En la fosa identificada como número 11, por el estudio de la Universidad de Oviedo, de doña Maricarmen García García, estaría en esta zona más o menos lo que correspondería a la antigua escombrera del Pozo Sotón, hoy como veis está totalmente destruida, y en este caso se cree que había dos cuerpos, de los que solo se identifica el de Benjamín Torre Fernández de Blimea. Como os digo, está totalmente destruida, no sé si se habría encontrado la identidad del otro cadáver, pero de momento son los datos que existen. Si abrimos un poquitín el angular de la cámara, iremos allí, un poco más allá del polígono este de Empresas, aquella zona sería la zona de Tetuán y estaría un poco más allá de la zona de Generala, en la que hubo un polvorín y una trinchera durante la Guerra Civil, y donde se cree también que existen unos 14 cadáveres, aunque están sin documentar. Esta zona, lo que sería el Sotomonte que está detrás, es una zona de conflictos del Maqui, de la guerrilla del Maqui contra las fuerzas de represión franquistas, las guardias de asalto, las tropas moras, etc. Y aquel valle que está ahí detrás, que está cubriéndose por la niebla que está detrás de Estiprimeru, sería el valle de Santa Bárbara, en el que hubo bastantes conflictos. Y, por ejemplo, está documentado por Antón Saavedra, entrevistando a familiares directos de los hermanos Llanesa Rosada, que fallecieron entre el 38 y el 51, y anteriormente había fallecido en esa época, en el 38 también, el padre de estos. Fueron todos guerrilleros republicanos del Maqui asturianos. Estamos en la zona que el estudio de la Universidad de Oviedo sobre las Fosas Asturianas define como la fosa número 12, situada cerca del túnel de la Angariella. Como veis, esta sería la vía de la FEBE que hace el recorrido desde la Viana hasta Gijón. Y en ella se cree que pueden estar enterradas tres o cuatro personas, de las que solo se ha identificado el ciudadano de Gijón, Vicente García Díaz. Estaría más o menos esta zona. Como veis, también zona próxima a Sotomonte, por el que podría haber, bueno, pues refriegas entre el Maquis y las tropas de salto de la Guardia Franquista. Viene la fosa número 12, túnel de la Angariella. Estamos en Veró, pueblo situado encima del Valle de Santa Bárbara. Y aquí está indicada, como veis, la ubicación de la fosa del Sienru y la fosa del Vescón, donde aparecen referidos los cadáveres de algunos de los hermanos de los Llanesa Rodríguez y de José Barrender. De hecho, parece ser que en la batalla del Vescón había, según algunas voces, había cuatro maquis, miembros del Maquis, de los cuales dos pudieron escapar, el Yargu, uno de ellos, y apareció, bueno, pues, medio muerto, medio devorado por les alimañes, pues, en la fosa que se considera hacia abajo. Bueno, como está bastante, yo creo que lo importante es esta memoria, este monumento a la memoria que el Ayuntamiento de San Martín rinde a estos luchadores por la democracia y la libertad, y vamos a indicar un poquitín más o menos cómo sería el camino hacia cada una de las fosas. No está el día tampoco muy apetecible, si veis aquí, estos son indicaciones de caminos, bueno, vecinales, hacia dónde irían, pues, como esto sería en zonas donde ellos, donde el maquis andaba, más o menos, escondiéndose de los tropes de asalto, supongo que serían refriegues, más o menos, continuos. Hoy tenemos un día típico de Asturias, y no tenemos una mirada muy abierta de lo que hay el valle, pero bueno, veis la neblina en la que en ocasiones se servía para emboscarse y escapar de las brigadillas. Pasando por este monte, seguramente llegaban a Mieres, como suele decir menos, creo que he cantado un gallo, y también por esta parte de aquí pasarían al entrego. Bueno, sirva como referencia y como trabajo de campo, a este proyecto de investigación para saber dónde se escondían y dónde disputaban y dónde luchaban los últimos vestigios de la República Española en Asturias. Bueno, y estamos ahora en el cementerio de Santa Bárbara, donde aparece otro monolito a la memoria de la democracia asturiana, de los luchadores de la República. Este sería el muro del cementerio, y por aquí, bueno, pues sería el sotomonte que estaría, pues, encima de lo que sería el valle de Santa Bárbara. Bueno, pues en esta fosa reposen los huesos de algunos de los maquis y represaliados por el régimen franquista después de la guerra civil. Y como os digo, es otro de los monumentos que el Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio propone y dispone a la memoria de todos aquellos guerrilleros del maquis asturianos que lucharon por los últimos vestigios de la República. Estamos en la parte baja de lo que sería el valle de Santa Bárbara, justo a la salida. Esto sería, bueno, pues, la parte de aquí de ahí arriba sería donde venimos ahora de la zona de Veró. Ves que la nieve las está tirando abajo. Son ahora más o menos las siete de la tarde y un día bastante cerrado. Parece que está hecho aposta de los tristes días que estos guerrilleros republicanos tuvieron que sufrir en sus carnes. Pasado el poste kilométrico número cuatro en la carretera del entrego a la camperona, a unos ciento cincuenta metros más o menos en la carretera comarcal hay un tendido eléctrico que define también geográficamente donde hay un desvío que va a la última de las fosas comunes que vamos a visitar que es la de la camperona. Como veis, es una cima, una pequeña maguada en lo que es el valle que termina en este planillo y aquí ahora os voy a enseñar todo lo que sería la zona donde seguramente ocurrieron los hechos y os enfoco ahora lo que sería la mina de la bornaína que es donde estuvieron refugiados dentro ocho guerrilleros y que según cuenta la historia delatados por un falangista fueron combinados a salir invitados a salir bajo el engaño de que no les iba a pasar nada los guardias y los falangistas que los sacaron o que los mandaron salir les dieron un bocadillo una tableta de chocolate y una barra de pan y cuando estaban tranquilamente comiéndolos los ametrallaron estos son bueno, hechos luctuosos según aparecen recogidos en relatos de la memoria histórica publicados por varios autores esta sería la zona de conflicto y como os digo uno de los hechos más luctuosos más horribles ocurridos en San Martín del Rey Aurelio bueno en el trabajo anterior que os había comentado había un error que gracias a Dalmazo Iglesias hoy se puede recomponer de hecho aquí veis la placa que está en el antiguo cementerio de Blimea el error estaba en el que la fuente oficial de la que había bebido para el trabajo la de la Universidad de Oviedo presentaba una foto de el cementerio nuevo que data de la década de los años 70 bueno esto sería el cementerio antiguo donde aparece bueno pues una fosa común que no se sabe exactamente el número de personas que tienen dentro pero que si se cree que están identificados los están identificados los cadáveres de Cayo Barrañeda Vallejo de 31 años fallecido el 3 de marzo del 39 y el de Jerónimo Iglesia Rosada de 38 años el 16 de mayo del 38 bueno como lo localicé el cementerio este bueno pues inicialmente gracias a las referencias de Dalmacio hoy veis que tiene un uso totalmente distinto que ya el de pasto de ovejes ahí hay una una pequeña capilla y después porque hablando con Tamara Iglesias concejala de Podemos del Ayuntamiento San Martín de Rebrello me decía que cree que su bisabuelo esté enterrado o esté entre los desaparecidos o entre los asesinados en esta fosa no sabe exactamente si ya sí o bueno cual la situación pero creen que está ahí tiene solo unas referencias de digamos de la partida de defunción y poco más no tienen ni fotos solo les huelles me comentaba cuando falleció su abuelo el padre de su padre y que bueno que viene a intentar pues da ahí solución al hecho posteriormente para saber a ciencia cierta donde estaba situado pues estaban ahí jugando a la partida algo que antropológicamente muy común en las sociedades mineras estaban jugando al tute unos cuantos parroquianos y os pregunté eran conocidos y me dijeron que el ayuntamiento perdón que el cementerio antiguo de Blimea estaba situado detrás de la iglesia esto sería la parte detrás de la iglesia esto sería también gases de la barriada de Nuestra Señora de las Nieves y que había sido cambiado en los años 70 hacia la zona de arriba porque había habido unos unos derrabes y unos riesgos de que se viniese abajo con esto queda más o menos pues solucionado uno de los primeros problemas del trabajo de campo agradecer a Dalmacio agradecer a las personas que me referenciaron y un recuerdo a la memoria como traía aquí de todos los que dieron su vida por la libertad y la democracia